Pues el Real Madrid que llega al parón de selecciones con dos puntos solamente perdidos los de la semana pasada en el derbi frente al Atlético de Madrid y hoy otra victoria aunque mucho más gris vamos a analizar lo que ha pasado frente al Madrid CFF en Fuenlabrada así que quédate conmigo, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino Bueno pues el Real Madrid que gana 0-1 en Fuenlabrada en un partido muy complicado para las chicas de Alberto Toril donde el equipo de Fuenlabrada sobre todo a raíz del primer gol, bueno del único gol del partido ha ido a buscar el empate y ha ido creciendo en el partido ha ido creciendo en el encuentro del conjunto local y en un Real Madrid que no ha sido precisamente el mejor partido de la temporada un partido digamos para mí malo, muy planito el equipo y sobre todo bueno pues puede haber varios factores que podemos analizar a continuación que quizá hayan contribuido a que el Real Madrid no haya podido mostrar su mejor cara en el césped del Fernando Torres de Fuenlabrada frente al Madrid CFF como digo apostaba o volvía a ese sistema donde ya ha hecho sus pinitos Alberto Toril pero que para mí es un sistema experimental porque al final donde más confía ya sabéis todos que es ese 4-2-3-1 con doble pivote con media punta con dos extremos y punta al final hoy te sacaba tres centrales tres centrales que no han jugado juntas durante mucho que no han jugado casi nada juntas y eso también influye sobre todo en salida de balón a la hora de la comunicación para cerrar y lo hemos visto hoy como Camila Melga ha sido importantísima para el Madrid CFF de ella han salido todas las digamos todas o casi todas las ocasiones de peligro del conjunto local que ha sido una auténtica pesadilla sobre toda espalda de centrales pero como digo al final con un once con Misan Portería Maele Lacrar, Rocío y María Méndez las tres como digo no han jugado apenas minutos y eso a la hora de cohesionar dentro de un partido se nota un tribote con Teresa Belleira Philippa Ángel Dahl y Melanie Liupo las tres intentando comandar el centro del campo dos carrileras con Olga Carmona en banda izquierda Sheila García en banda derecha y bueno en esa punta de ataque esas dos delanteras con una Sidney Brun y Caroline Muller con Caroline Muller haciendo un poquito de Caroline Weer entrando un poquito, bajando una altura intentando yo creo que es por lo que leía el sistema por lo que podía leer que iba a ser un partido con un equipo que esperaba que él nos iba a esperar en bloque bajo como si han sido los primeros minutos del encuentro un Madrid CF que te espera en bloque bajo que sobre todo intenta buscarte con la velocidad de Melgar esas combinaciones y ese palón largo a espalda de centrales y que a punto hasta ahora de salirle bien hay que decirlo todo yo creo que antes de entrar a profundizar en lo que ha sido el partido en mi opinión del partido yo creo que hay que decir también que el empate podría haber sido lo más justo en este encuentro dado por acercamientos, llegadas, disparos como queréis verlo pero sobre todo por la sensación de peligro que llevaba el conjunto local yo creo que al final Torilo que leía eso que el partido se podía decidir por las bandas poniendo dos carrileras y sobre todo yo creo que lo que ha perdido ahí es al no poner ni a Seila de lateral al no poner dos centrales y a Seila y a Olga de lateral digamos en su posición natural donde la pone todos los domingos es que el Real Madrid al no disponer tampoco de extremos porque se dejaba tanto a Linda como a Atenea ya sabéis que Eva Navarro llegaba un poquito se quedaba fuera de la convocatoria tampoco por ir a Naomi Feler y yo creo que el Real Madrid sobre todo en superioridad ante un sistema igual que el nuestro como el del Madrid CF al final no consigues digamos hacer esas superioridades que el Real Madrid está haciendo también tanto en el centro del campo esta temporada como por bandas no conseguías hacer esa superioridad al Madrid CF y eso no permitía profundizar a las dos hoy carrileras porque al final era mano a mano realmente era mano a mano que yo creo que era lo que buscaba Toril para obligar a las dos carrileras del Madrid CF venir atrás la realidad es que no le ha salido hemos visto como el Real Madrid si es cierto que después de una contra tras un córner el único de los pocos errores que ha tenido el Madrid CF hoy un córner mal sacado por el conjunto local hemos visto como recuperaba Seila y en una carrera en un contrataje vertiginoso venía el primer gol de Sidney Brun un buen centro de Melanie Leupold que buscaba la llegada al primer palo llegando desde atrás de Caroline Moller que no llegaba a conectar con el balón pero llegaba por detrás la delantera danesa para poner el 1-0 el 0-1 que a la postre ha sido definitivo como digo yo creo que el Real Madrid Alberto Toril ha intentado probar este sistema buscando digamos otras variantes de juego al final lo que ha perdido es como digo eso mucha superioridad sobre todo con balón al final el ritmo del Real Madrid ha sido muy bajo también hay que tener en cuenta que jugaste contra el Celtic hace tres días si no me equivoco el pasado jueves y que bueno al final es normal que el físico pueda decaer un poco en las jugadoras de Toril y sobre todo como decía ayer en el mercado de fichajes también hay que tener en cuenta que son muchas jugadoras nuevas que tienen que acostumbrarse en dinámica miércoles, domingo y es que el calendario del Real Madrid tampoco va a ser fácil a partir de ahora vuelta del parón de selecciones creo que tenemos que recibir al Levante Badalona creo, hablo de memoria ya analizaremos el calendario del próximo mes tenemos el clásico frente al fútbol club Barcelona y entre medias tienes dos partidos muy importantes como es recibir a Twenti tienes que viajar a Glasgow y sobre todo tienes que viajar después a Holanda entre medias de semanas ligueras como digo al final la dinámica miércoles, domingo ya la vemos que también hace efecto dentro de las jugadoras de Toril pero aún así yo creo que este equipo está preparado para jugar mejor de lo que se ha jugado hoy o sea que como digo yo hago las críticas constructivas como decía el año pasado cuando las cosas van bien ¿por qué? porque me gusta sacar lo que se puede mejorar lo que se debe mejorar y yo creo que en este partido podemos sacar conclusiones en el que el sistema de tres centrales si tiene pensado de sacarlo yo creo que tiene que trabajarlo mucho mejor porque como digo al final este equipo una de las cosas que le falta a este Real Madrid que lógicamente tienes que rotar a las jugadoras pero no tener un once tipo a once jugadoras y a partir de ahí ir pues dando minutos a jugadoras de rol sino también muchos cambios de sistema como vimos en Londres creo que es algo de automatismo a este equipo sobre todo para este sistema cuando sacan la defensa de tres mala comunicación entre las centrales lo que ha conllevado a que Camila Melga haya sido sobre todo un quebradero de cabeza y que se ha llevado el MVP de razón y con razón pero yo por ejemplo ya hablando un poquito igual que hablaba la semana pasada le voy a dar le he dado un grado a merengue aquí os comparto también la imagen el MVP del partido a Misa Rodríguez y es que me la he dejado para el final para los que llegabais al vídeo para mí ha sido un gran partido la meta canaria es como digo muchas veces cuando hablamos del perfil de Misa lógicamente claro que tiene sus errores y claro también porque hay que tener en cuenta que las jugadoras tienen picos de forma y pues picos de forma picos psicológicos al final son humanas y que puedes estar aquí o aquí pero el caso de Misa Rodríguez es claro que puede tener su lado más flojo claro que tiene su lado más digamos sobre todo hemos hablado muchas veces de los centros laterales pero al final para mí es una portera que queda a puntos como lo hemos visto hoy una portera que ha hecho tres paradas de auténtico mérito para que el Real Madrid haya podido conseguir estos tres puntos importantísimos que luego veremos y le daremos el valor a lo largo de la liga daremos el valor a estos tres puntos conseguidos en Fuenlabrada con tres paradas de mérito como digo una mano a cambiada me viene ahora mismo un disparo con pierna mala con la izquierda de la jugadora del Madrid CF que sacaba a mano cambiada que iba buscando el palo largo o sea eso ha sido un paradón y sobre todo en acciones donde ha tenido que salir al borde del área ya ha salido bien ha medido bien y como digo para mí es el MVP del partido así que chicos espero que os haya gustado el análisis espero que os haya gustado el vídeo si os gusta este tipo de contenido lo digo al final ya lo diré más en el medio pero si os gusta este tipo de contenido espero que le deis a like que os suscribáis al canal si queréis le deis a la campanita un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima